Nuestra curva acumulada de casos confirmados, aquí están los 17 mil 799, en las últimas 24 horas tuvimos mil 47 casos confirmados nuevos, esto representa un incremento del 6.3 por ciento en relación a la carga que teníamos el día de ayer. Y en la parte de abajo podemos ver precisamente en las barras naranjas cómo va un poco la tendencia de los casos que se van confirmando día con día, en donde hasta el momento llevamos al menos una tendencia estable. La siguiente, por favor. Vemos la red IRAJ, es decir, las proporciones de ocupación o de disponibilidad de camas en el país. Aquí en el mapa podemos ver las unidades que el día de hoy reportaron su existencia o ocupación de camas, de las 669 unidades que pueden notificar, porque ya tienen un usuario y una clave, 588 fueron las que notificaron el día de ayer hasta el cierre, que fue a la medianoche y esto representa el 88 por ciento de las unidades, que sería en este caso la proporción de notificación. Que nos notificaron que se encontraban 13 mil 744 camas para atender pacientes IRAJ en el área general, es decir, pacientes con algún signo de gravedad, pero que no necesariamente requieren todavía un ventilador mecánico. Y de este grupo de camas también 4 mil 6 se encontraban ocupadas, por lo tanto, para este grupo una ocupación al corte de ayer del 23 por ciento. Esto es lo nacional. En la siguiente diapositiva vemos la distribución por a cada uno de los estados, vemos cómo se siguió incrementando este porcentaje de ocupación en la Ciudad de México, ahora es del 60 por ciento, seguidos de Baja California y México, que también eran los que estaban presentando la mayor ocupación de camas de hospitalización general, con 44, 41. Y bueno, pueden ustedes ver el porcentaje de ocupación para cada una de las entidades federativas que nos han notificado.